¡Que viva el novio! ¡Que viva la novia! Se ven tan bien Y que sean muy felices Oye, por cierto, ¿tú para cuándo? Yo, yo toco madera Y hablando de madera Por aquello de las barricas ¿Qué van a querer? Yo un presidente campechano, por favor ¿Y tú, Pati? Yo ahorita un fibra Yo un pintadito, como un pintadito Y mira, a la soda nada más le pones Un chorrito de cola para darle color ¿Y Branti, presidente, para darle este favor? Pues sí, porque tiene la uva a su favor Uva por uva Y suavemente El chavo es Presidente No es tan suave, obviamente Porque tiene la uva a su favor Uh, uh, la uva a su favor Presidente tiene la uva a su favor Uh, uh